Y por mi, por mi, por mi experiencia en descripción el enlace del vídeo y le echáis un ojo. Son 10 minutos, yo no lo voy a enterar tampoco, cuidado, le di así unos golpes para adelante. Pero os lo voy a resumir un poquito por si no queréis ver los 10 minutos. El vídeo es de que una serie de unas 4 o 5 personas creo que son, una está conduciendo un coche, que ya aparece el coche pues como que chocaron con una farola, ¿no? Chocaron con una farola y quedó el coche encallado. Y pues el vídeo, las otras 4 personas están como ayudándole y el tío dentro pues acelerando al animal y el coche está pinzado y todas las ruedas de adelante casi no tornan en el suelo y no se da salido de donde está encallado el coche. Bueno, pues así están 10 minutos para adelante, para atrás, rompe la defensa delantera, casi atropella a los amigos que están intentando ayudarle desde fuera y yo no lo vi entero pero es un cachondeo. Para finalizar, dan sacado el coche y la solución del cabreo que tiene el conductor del coche, supuestamente el dueño, no sé si es el dueño o no, pues es pelearse a hostias con el coche, patadas atrás, subirse por el techo, romper el cristal de adelante, cabezazos al cristal de la puerta de atrás y para rematarla se sube en él y se va. Cuando ya el cristal de adelante está roto y sacado del sitio, bueno, auténticamente increíble. Ya os digo, os dejo en la descripción, lo veis y recordad quién os ha dicho del vídeo este. Informe, chavales, flipante. Yo no voy a hablar aquí ahora de ratas ni de clases ni de nada pero bueno, en el vídeo ya vais a ver más o menos lo que hay, ¿no? Seguro que no es ni de ellos el coche. Para como lo trataron no debe de, o por lo menos les deben de sobrar los dólares o los euros para tratar así tu vehículo. Nada más, chavales. Ya sabéis, descripción, échale un ojo. Like, favoritos, escribíos para los vídeos, como digo yo siempre, chavales, a biciar. Ingenieros, chavales, ingenieros.